Grado wey, pero vamos a ver A ver, ponte de modo y va con los escritos crece Pero grado en mi pose buena ¿Pose? En tu pose buena Como cuando Cuando tu in se fusiona con Uy Mira si wey si que se metió en ciber ya está lo grado wey Con tus teléfonos le da la mano Eh, yo no fui aca Yo no fui, yo no fui y se robó su saludada El ángel wey, el ángel, dice que trabajando wey El ángel dice que trabajando Saluda a la bandera wey Saluda a la bandera wey, ¿me está grabando wey? Dice, pues no Ese wey fue el de a guardar Ese es video wey Ese es video wey Ese es video wey Dejame tocarlo de configuración universal wey El borracho Ya casi No, es que le pegan con el trapeador aquí le dieron un trapeadorazo wey Ese wey Ese wey Ese es video wey Ese es video wey Claro, era Como que me aprieta Ese es video wey A ver otra vez wey Es que me pegó el caso de que me hincho Madre wey Y como esteroide ¿Como esteroide? Ya se Ya se Ya se Ya se Ya se Yo también grabo Vamos a grabar Vamos a grabar Jajajaja Ya habla